Claro que sí, mi gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Frecuencia Deportiva. Y no se olviden que Frecuencia Deportiva se transmite para lo que es Radio Claridad 1080 AM. Esto es en Argentina para nuestros amigos de Gustosa FM en lo que es Texas y en Medellín para Utrera City o Utrera Radio. Esto es en España y Conexión Radio también para lo que es Sevilla. Nuestras repetidoras en lo que es Miami, Colombia, en Ecuador, en lo que es Bolivia, Chile. Para la gente que nos está mirando en Argentina y en Uruguay también un súper saludo. Y no se olviden desde Ecuador, Quevedo City también. Un saludo para la gente de Ecuador en lo que es Canadá, gracias a Niagara Falls, lo que es Vancouver, Ontario, Hamilton. Para la gente que nos está mirando en Montreal, muchísimas gracias. Y saliendo en las redes sociales como en lo que es Facebook, YouTube, en nuestro canal de televisión. Y ahora sí, mi gente linda, empezamos el programa de Frecuencia Deportiva y le damos la bienvenida a nuestra querida Madeline. Madeline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer. Hola, hola, y eso, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra toda nuestra gente de Frecuencia Deportiva? Bueno, pues, mal y de malas, obviamente, el motivo todo mundo lo sabe, pero ni modo. Es una situación que se veía más cerca que lejos y ni hablar. Hasta el próximo torneo para Cruz Azul y pues bueno, ahora sí que la gente tiene que saber cómo ha estado toda la problemática y con todo el gusto lo vamos a entablar ahorita con todos ustedes. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, empecemos. Ya que estábamos hablando de lo que es el fútbol mexicano, yo por un momento pensé que ese tema lo íbamos a hablar casi al último. Dije para no alborotar los glóbulos rojos. Y dije para que no de repente se te suba un poco la presión. Pero bueno, ya que lo mencionaste, ya lo vamos a hablar dentro de un ratito. Cuéntame, ¿te sorprendió la goleada de San Luis a Necaxa 4-0? Sí, cara, y más también con ese dejo que se propinó con este debut de este muchacho y desgraciadamente pues hasta autogol. Pero fíjate que Necaxa es de los equipos que ya no se le ha visto como que esa garra y pues es una pena porque no tiene un mal plantel, pero desafortunadamente las cosas pues obviamente no han sido para bien en este torneo para los rayos de Necaxa. ¿Tú cómo lo viste, Josep? Yo creo que se terminó autosuicidando el Necaxa. Vayámonos rápido a los goles. Unai, Bilbao a los 8, Leo Bonatini a los 35, Alexis Francisco Peña. Mencionaste ese autogol. Arán Moreno Martínez, otro autogol. ¿Hubo dos autogoles? Sí, de un conocido que también estuvo en Cruz Azul, Alexis Peña, que le dicen la bolsita de basura, ¿no? Por el chongo que hace la parte de atrás de su cabello. Y pues un muchacho que debutó, pero pues no lo hizo de la mejor manera y desgraciadamente pues me aclararon a este... Ay, se me fue el apellido del portero. Gudiño. Gudiño, sí, también es otro Gudiño. Oye, parece que son relativos. ¿Serán hermanos de sangre o hermanos de malos? Pues hermanos de tonterías porque me estoy viendo muy decente con el término que estoy empleando. Créeme que estoy furiosa, pero pues así es el fútbol. No tenemos nada asegurado y San Luis ojalá que otra vez empiece a irse arriba porque pues no entiendo qué es lo que también le ha pasado. Vemos que perdió también hace poco con Cruz Azul y ya ahí como que empezó en una debacle y hasta ahorita como que otra vez quiere retomar el camino. Claro, tú dijiste esa basurita, Peña lo ponen de defensa. Oye, imagínate un defensa que mete autogoles. Yo creo que debería de ser mejor delantero. Pues si a esas vamos, Joseph. Yo creo que también ahí habríamos un movimiento muy radical con Salcedo, ¿no? Porque de verdad que yo no sé qué le vieron, qué podía traer a la máquina. Y aquí pues todo el crédito se lo dejamos a Ricardo Tuca Ferretti. Gracias, Tuca. Claro. Si quiere algo bueno nos dejó Tuca, algo para recordarlo siempre. Pues si no va a ser para recordarlo, yo creo que sí se la andan hasta reemendando porque de verdad que qué desgracia con Cruz Azul, Joseph. En serio que estamos de mal en peor. Perfecto. ¿Te sorprendió un Mazatlán? ¿Le terminó ganando al Club Atlas? Esto no me lo puedo creer. No sé, parece que esto de, como dicen, ese mal, así como el COVID, está pasando hasta los buenos equipos. Yo te podría perdonar que pierda un 1 a 0 de repente o que le haya sacado un empate, pero que Mazatlán lo haya goleado 3 a 1 y todavía de visitante. Es que Mazatlán también es de los que estaban apuntando para venirse con todo. Y bien lo decíamos que no se tenían que confiar en los que a lo mejor estaban como que más holgado en cuanto al marcador y a la posición que estaban manteniendo en la misma tabla, ¿no? Atlas, pues ha caído también como en una serie de inestabilidad porque te juega bien, te hace buenos goles, pero con quien no tiene que perder los terminan sorprendiendo. Y pues Mazatlán ahorita está... Mande. Pero discúlpame que te interrumpa, pero ¿no crees que Mazatlán hubiera de repente tenido que esperar para jugar con un Cruz Azul para hacerle lo mismo? Pues es que a Cruz Azul ya todos la anotan, ya todos le ganan, ya todos le juegan, ya de nada sirve de que tengas hasta el mejor número en cuanto a la posesión de balón, porque pues simplemente no la anotas. Claro, no sé. Yo creo que Mazatlán hubiera esperado de repente para jugar con Salcedo, de repente para ver, para que Salcedo nos haga el favor y nos anote unos cuantos goles más. Pero bueno, esto es increíble. No puedo creer que Mazatlán haya ganado un 3 a 1. Juárez. Al final Juárez se me quedó dormido y no pudo sacar más puntos con Pachuca. No sé, ¿qué le pasó ahí? Lo acabas de describir de la mejor forma. Se durmió. Ahora sí que cayó en su confort y me extraña porque yo pensaba que sí le podía dar un buen susto a los Tuzos, ya que Pachuca pues también es dejado muy de manifiesto de que cuando se engancha le echa todas las ganas y cuando está así como que con los brazos caídos pues simplemente no surge la magia y pues es una pena porque también ambos son de los equipos que tienen que mantener un buen nivel y no dan más allá. ¿Tú cómo lo viste? Mira, te cuento rápidamente. Yo estoy sorprendido. ¿Tú podrás creer que hay un jugador Sosa Heredia que tiene en la parte de atrás el número de 200? Pues sí. Ahora sí que algo debe de significar para él porque pues es muy raro ver ese tipo de numeración, ¿no? pero pues ¿qué podemos decir? Ahora sí que el número muchas veces sale de sobra cuando se le ven buenas cualidades lo estuve observando y parece que tiene con queso las quesadillas en duda pues hay que ver qué puede dar este muchacho o tú ¿qué viste lo mismo? Oye, por un momento pensé que era que era de repente un número en cantidad o era su peso de repente peso ideal 200 pero en la parte de atrás el arquero parece que en vez de salir con el apellido de Calavera vino con el apellido de Calavera porque le dejó que le metan un gol a Juárez ¿no? Así es ahí también hubiera sido habían unas buenas clases ¿no? para que deporteré para que agarre Cayo porque pues ese viejo de Calavera es bueno y pues ahorita también es de los que tiene que que ir sobre la marcha y se están dando unos vuelcos tremendos en lo que ya va de este torneo con equipos que a lo mejor también uno los descalificaba o como que no los veías con con actitud y con fuerza para que pudieran hacer algo y pues al final nos estamos comiendo las palabras nosotros Una pregunta tú mencionaste que Talaver es un arquero que ya está en la cúspide de su profesión Claro ¿no? Pues es de la camada de Osvaldo Sánchez de los de antes y pues yo pienso que él tendría que estar todavía en otro tipo de equipo pero pues menos es mal Josep si no está ahorita lo mejor con algunos de los grandes no quiere decir que sea por malo sino muchas veces ahí es donde tú realmente avanzas te sueltas y pues a los ojos de los visores ahí surgen las contrataciones Mira yo por un momento pensé que me ibas a decir que era de la camada de la barca de Noé que en esos tiempos él no en esos tiempos él no digamos bloqueaba pelotas bloqueaba ladrillos ¿y qué se los aventaba un salcedo? claro el como dicen el pica piedras de salcedo no 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 es que de veras que ay no que que mal tenemos en Cruz Azul y no nada más es él pero nos estamos como que aflojando un poquito las agujetas de los zapatos pero créeme que ahorita si voy a estallar perfecto vámonos con el siguiente a ver te sorprendió después tenemos el otro encuentro Guadalajara bueno ese ese encuentro sí era por seguro que que Guadalajara iba a seguir acumulando puntos me quito el sombrero para Guadalajara porque a pesar de todo sigue sumando puntos Guadalajara sigue haciendo muy buen papel y y sigue buscando como dicen esos esos primeros lugares no y están poniendo la muestra de que cuando tú tienes que estar en lo que es te aplicas no ahora sí que te pones la camiseta hace las cosas a medida de como también se te indica y pues yo también le aplaudo a Chivas porque de verdad que estar con el agua revuelta internamente y sacar a flota el barco no es algo sencillo pero qué bueno porque pues eso es un mensaje muy contundente Joseph de que como somos necesarios también nadie es indispensable y no ha pesado Alexis Vega no ha pesado el otro jugador al parecer ya les levantaron el castigo no se sabe cuándo se les va a incorporar pero pues Guadalajara pone muy fuerte de que está bien cimentado de que sus jugadores van conforme a lo que se ha estado haciendo haciendo también y pues si van a regresar Alexis yo creo que es el que ahorita más todavía se le va a cargar la mano porque pues ya se lo están comiendo y no precisamente las críticas sus mismos compañeros le están haciendo sombra cañón por el juego que están haciendo las chivas perfecto mira gran gran presentación de Alvarado el Piojo Alvarado Marín Prisuela Guzmán González Beltrán otro Briseño Orozco Sepúlveda Mozo y en el arco tenemos a mi compatriota Jiménez el guacho el guacho así como le dicen alquerazo gracias gracias como que todos los que tienen tienen ese apellido de Jiménez como que como que sacan como dicen deberían de ser esos matadores que se enfrentan a los toros en esas faenas pues ya tenemos a uno en Holanda que está dejando fríos como como paletas a no sé quiénes han estado insistiendo en contratarlo aproximadamente unos 10 12 equipos pero el frío que está en Holanda yo creo que los va a dejar más tiesos que al mismo pingüino tremendo Santiago León Toluca León terminó ganándole 1-0 al Toluca muy bien por León otro equipo que también está tratando de acumular puntos si ya en este momento si mal no me equivoco está ya en el octavo lugar imagínate muy bien por ellos con goles de Nicolás López y una tarjeta roja Juan Pablo Domínguez y mira que el haber derrotado a Toluca no fue también algo sencillo Toluca pues tiene un plantel muy balanceado fuerte contundente y León esos panzas enhorabuena también yo sé porque de verdad que yo pensé que iba a ser al revés que Toluca o le ganaba o a lo mejor hasta en un empate y ahorita que está este momento de Toluca ¿qué creen? parece ser se está alborotando que la próxima contratación de arquero para Cruz Azul ¿quién te imaginas que puede ser? no me digas el ex arquero su ex arquero ¿quién? el que mete goles este Volpi Volpi si wow si está en el radar Tiago Volpi y otro muy buen jugador Bruneta ah perfecto Bruneta también se lo quieren llevar para las contrataciones del próximo año a la máquina de Guadalajara del Chivas de Guadalajara exactamente un chorizo y un chivo para Cruz Azul Cruz Azul necesita que no necesita contrataciones necesita un chamán para que para que venga con esas gallinas cóndores águilas cuis gallinas y y todos esos elixirs que que traen los chamanes una calavera la cabeza de un chivo de repente el águila de un águila de la América y yo que sé un de repente un rayado de para que exorcicen a todo el mundo ahí mi querida Madeline mira necesita tranquilidad porque está hecho un desmouser para donde le quieras ver y necesita otra directiva ya también ahorita se está diciendo que puede haber hasta cambio en el director deportivo lógico estamos refiriéndonos a Oscar el conejo Pérez y yo digo bueno si van a hacer la modificación por Oscar Pérez que estamos esperando para sacudir a Velázquez y de paso llevarnos también a Ardiales si claro porque se los llevan claro porque porque acaba de quedar eliminado Perú que el técnico es Juan Cabecita Reynoso y entre todo el vuelco que se ha hecho en Cruz Azul puede que nuevamente se le traiga como el director técnico a Juan Reynoso y se me acaba de escapar de la memoria al que están nombrando como el que puede ser también el nuevo director deportivo de la máquina ¿Quién sería? el Tuca Ferretti no no me acuerdo es un exjugador también pero no nada que ver de Hugo Sánchez imagínate ¿para qué quieres que sea una aventadera de sacos y cuanta cosa tengas a la mano? que traigan al jugador de la América el que decía América ¿Quién este? Cautemo Blanco ¿Tú crees que harían eso? no yo creo que si estamos de mal en peor yo creo que es muy sencillo no espérate yo creo que todavía si le propuseron al cabecita Rodríguez que regrese igual a la máquina que traerte a Cuauhtémoc Blanco no Cuauhtémoc es águila pero como si la trajera tatuada una pregunta si ya cualquier persona puede ser el director deportivo que se traigan a la parca ¿del más allá? no a la parca L y la la nueva parca ah bueno al original a este a L a park ajá pues fíjate que igual porque con lo rodísimo que es y con toda la calidad que tiene pues ¿por qué no ajustarles ahí pues ya no los tornillos no sino con una llave con un castigo darles un buen despenderejol porque de verdad que no 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 yo sé en serio que ay no 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 lloro nada más porque en serio soy como el machín tengo que sorberme las las lágrimas pero no 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 qué qué desastre qué forma de de romper a Cruz Azul qué qué torneo tan horrible ¿tú crees que todas esas predicciones que estabas me